Como yo no tengo nada que darte a un mechizo para salvarte Abriré el librito de los congurros 204-201 Aquí está, Cádiz su carnaval Pa' librar esta tierra de los agravios hace falta un pito reglamentario No decís nunca que esté parado, que está aquí la tele, sos desgraciado Le deje en cuanto una octavillita, pa' que lo entienda la voz finita Y no abusar de los contratos Que no se entera que estás cantando Pam, 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 pam Un redoble de sol, un platillo de sal Y será el más dispuesto a seguir el compás Pum a poco los cerones, la segunda, la guitarra, mi chiquilla Que te quiero cada día, samanguapa Cógela que ya está empezando, le deje a cantar, le deje a cantar, le deje a cantar Que hay de mi corazón, mi plumita marinera De una cacabalera, mi niña es sincera ¡Aquí estoy contigo! ¡Déjame lo que quieras! ¡Eso linda no negra! ¡Pero ponme a tu laito! ¡Dime tú, cielito mío! ¡Qué galao de bebé! ¡Por más que intento olvidarte! ¡Más me atrapa tu querer! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que esto va sonando mejor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que esto va sonando mejor! ¡Ay, amor de mi amor! ¡Tú me robas corazón! ¡Se que veo tu carita en el río Sol y yo! ¡Tú me robes tu mensaje! ¡Yo no sé qué voy a hacer! ¡Vámonos, don Pito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que esto va sonando mejor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que esto va sonando mejor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que esto va sonando mejor!